Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos el día de hoy. Nos han pedido nuevamente por puntos que veamos un video, en este caso nuevamente de la página que le gusta a mi amigo Fadet, que siempre está cambiando. ¿De qué parió? Y vamos a ver un video que se llama si viajar en camión fuera como viajar en avión. Aclaro que yo no voy a entender a lo mejor el contexto de esto, porque nunca he viajado en avión. En camión, sí. En avión, no. La que realmente he viajado es mi familia, exceptuando mi esposa y yo y mi hija. Así que no sé qué tan bueno sea o entendible lo de viajar en avión. La solo Ferrari. No, yo viajo en camión o en coche. Yo fíjense que le tengo un poquito de pavor a los aviones. No sé, he visto tantas películas de que se caen y esa madre y me da más miedo, fíjate, tener un accidente en un avión que en un carro. Y de acuerdo a las estadísticas mundiales, es más fácil que tengas un accidente en carretera que en avión. Pero bueno. Pero bueno. Con eso es que luego los aviones desaparecen en el aire, porque sí, entonces... La línea que nos une a todos los capitalinos también une a la clase trabajadora del resto de Latinoamérica. ¡Súbale, súbale, indios verdes, indios verdes! ¡Súbale, súbale, patrón! Al ingresar a la unidad, recuerde pagar con cambio exacto. En caso de ser uno de esos hijos de su culera madre que paga con un billete de 500, por favor, chingue a su madre. Y no olvide ponerse a las vergas y pedir su cambio antes de bajarse. O el chofer no será responsable de la situación. Somos la ruta que te lleva a tu casa, a tu trabajo y de regreso también. Por eso, le traemos las medidas de seguridad para hacer su viaje más llevadero y ligeramente menos inseguro. Como por ejemplo, el sistema de seguridad contra choques, que consiste en una barra de plástico rígido a la altura de los dientes y unas agarraderas sudadas por otros usuarios. En caso de un frenado fuerte o el parado en seco de la unidad, sujétese con todos sus huevos, de donde puedas. Si su asiento es el que está detrás del chofer, rézele a su mejor santo. En caso de ser uno de los pobres desdichados que no alcanzó un asiento, te pedimos que te agarres fuerte de los tubos de arriba de ti. Y que adoptes la posición del surfista. Recuerda que es muy importante estar a las bravas cuando un semáforo pase de rojo a amarillo. Ya que esta es la señal del chofer para arrancar la unidad como un desquiciado. ¡Atestigüenme! Recuerda guardar muy bien tus pertenencias. Si eres mujer, en el brasier es un buen lugar. Si eres hombre, en los boxes. Durante el trayecto, mantenga su celular en modo camión. Esto es escondido entre sus bolsillos. Solo el chofer está autorizado para traerlo a la vista. Ya solo me faltan dos vueltas para terminar, chiquis. Pero ahorita le piso como loco y vamos al cine. Recuerda no ocupar u obstruir el asiento clase premier al lado del chofer, ya que este está designado para la pareja del chofer o, en su defecto, el cacharpo que te cobre el pasaje. En caso de sobrepoblación de la unidad, recórrete al fondo del autobús. ¡Órale jefa, pásese para atrás que todavía queda bastante espacio! Recuerda que siempre hay lugar y evítate el regaño del chofer. En caso de que le fuera incapaz introducirse en la unidad por el exceso de personas, puede tomar el lugar de la puerta, nuestro lugar con mejor ventilación. En caso de requerir oxígeno por el hacinamiento de personas, el olor a pedo de algún usuario o el olor a bebé cagado, tome el cuello de su camisa y colóquelo en nariz y boca de esta manera para filtrar el aire. Recuerda, antes de tratar de ayudar a otros a cubrirse, cúbrete primero a ti. ¡Mamá huele a culo! ¿Pero qué color es que huele a culo? Recuerda siempre estar atento a cualquier comunicado del chofer. ¡Ahí les ve el bache, culeros! Y recuerda, esta unidad es tuya y depende de todos cuidarla, así que te pedimos de la manera más atenta que no la vandalices, no la rayes y mucho menos la maltrates. De ser sorprendido, el chofer y su chalán te darán una putiza. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido podrás disfrutar de diferentes amenidades con cargo extra, como por ejemplo, la venta de comestibles. Muy buenas tardes, señores pasajeros. Miren, la verdad yo vengo saliendo del penal, no me gustaría tener que regresar, así que el día de hoy les vengo trayendo un rico dulce de la marca Ricolino, el cual puede conseguir en un precio comercial de hasta 15 pesos. Pero el día de hoy lo vengo ofreciendo en una promoción de 2x10, o si usted lo gusta, 1x6 pesos. También podrás encontrar diversas opciones de entretenimiento, todas aleatorias y sin opción de elección. Comedia. Señores pasajeros, yo sé que no soy el mejor comediante del mundo, por eso les pido una cooperación voluntariamente obligatoria, ¿no? Música. Buenas tardes, damita caballero, yo sé que no soy el mejor músico del mundo, pero voy a pedir su apoyo con una cooperación voluntariamente a fuerzas. Esto es, se le hizo fácil. Actuación dramática. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, señoras y señores. Miren, vengo pidiendo una ayuda para mi operación urgente de coxis, por favor. Deme, deme, joven. Usted, señora, usted... ¿Bien armada, doña? No, yo no, pero mis hijos sí. En caso de emergencia por asalto, favor de seguir las amables indicaciones del caballero armado. Bueno, hijos de su puta madre, a soltar todas las pertenencias o me los quiebro, ya se la sabe. Me ha tocado. Me recomienda encarecidamente no hacerse el héroe ni jugar las vergas por seguridad de todos los pasajeros. Por favor, espere en su asiento y cuando el asaltante pase a su lugar, deposite sus pertenencias en la bolsa negra. Deme todo lo que traigas, perro, me lo quiebro. Sí, está bien, déjame, no le quito el chip, jefe. ¡Que me lo des, cabrón! Está bien, está bien, está bien. Ya, ya, ya. Los lentes están bien, perro. Está bueno, pues sí, los lentes están bien. ¡Ah, tu peluca está bien, verga! Está más chida que la mía, también caifás, güey. Dijo sobre que suben gente que están lastimados. La peluca, dije. Se le recuerda que esta unidad no cuenta con salidas de emergencia, pero algunas ventanas se abren a la mitad. Así que en caso de colisión, salir volando o que la unidad quede volteada hacia arriba, le suplicamos, junte sus manos en posición de rezo y se encomiende a su santo de mayor confianza. En caso de ser ateo, amárrese sus huevitos y demuéstrenos cómo su ciencia nos salva de esta. Les recordamos que el timbre de la unidad en ocasiones no funciona, por lo que les pedimos de la manera más atenta, anticipe su bajada varias esquinas antes con un ¡Bajan! O apriete fuertemente el pollo. ¡Cámara, culo! ¡Ya te toqué el pollo tres veces! ¡Ya te pasaste dos esquinas! Por último les pedimos, tenga mucho cuidado con quedarse dormido, ya que ni el chofer ni el personal lo despertarán hasta llegar a la base. No me ves. No me ves, no me ves. ¿A dónde estoy? Nunca me pasó eso. Pero si el chofer no está entonces, ¿quién cerró la puerta del camión? Ahora sí, estás listo para comenzar tu viaje. A nombre de todo el personal de la Ruta 34 de Palcate, Indios Verdes, queremos desearte un soportable viaje y agradecerte muchísimo por no tomar taxi. Muchas gracias. Gracias, Padrino. ¡Muchas gracias, amiguitos! O sea... ¡Hey! Si te gustó el video, dale like, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente sketch. ¡Bye! ¡Bye! O sea, ¿está bien? Yo creo que el video está bueno. Dice... Pero hay muchas cosas. Todo lo que pasó sucede. Sí, todo lo que pasó sucede, ¿vale? Exceptuando, bueno, lo de que algún cantante... Bueno, eso nunca me pasó, ¿vale? Que un cantante, que un payaso subiera y nos amenazara por algo... Por lo general, donde vivo, no. Sé que sí ha pasado. Sé que hay gente que me ha contado que le ha pasado. A mí no me ha tocado. Pero... Sí me ha tocado, por ejemplo, que me piden... No con un arma. Se acerca... Me ha tocado, por ejemplo, que se acerca un vato que dice... Oye, patrón, mira, ¿sabes que yo no he comido? ¿Me puedes dar para el... Para la comida? Y cuando tengo yo les doy. O sea... Cinco pesos, diez pesos. No me duele. O sea, se los doy. Diez pesos, estamos hablando de un dólar. Exageradamente. Menos de un dólar. Y se los doy. O sea, no me cuesta nada, ¿vale? Y así no te metes en pedo con ellos. Pero... Así que digamos que se había subido un vato y me diga... No, a ver, te voy a saltar y... No, no, gracias a Dios, no. Ahí, todo tranquilo. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado esta videolección y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye.